Para cuando los principales medios de comunicación estadounidenses anunciaron las primeras proyecciones nacionales, dando ganador al presidente Barack Obama, ya miles de simpatizantes del demócrata se habían congregado en el centro de convenciones de Chicago, donde se estableció el comando de campaña. Allí Obama agradeció la oportunidad de dirigir al país por otros cuatro años. Factor decisivo en el resultado fue la estrecha victoria lograda en Florida y el triunfo en Ohio. A partir de las proyecciones de esos dos estados presentadas por los medios, se apuntaló la confianza de los demócratas en la victoria frente a Mitt Romney. Mientras tanto, en Boston, en la sede de la campaña de Romney, sus seguidores esperaron hasta última hora para que el republicano reconociera la derrota. En cuanto al Congreso, no hubo cambios en la relación de fuerzas. Los republicanos ratificaron su mayoría en la Cámara de Representantes, mientras que los demócratas hicieron lo mismo en el Senado.